¡Muchas gracias por ver el video! De mi servidor, donde tengo un chorro de clientes, amigos, páginas, olvídalo, todo se cayó, creo que por una hora, creo que dos horas si no me equivoco, resulta que había un cierto tipo de código que yo instalé y fue hace mucho que como que ya se vio un poco anticuado ese archivo, entonces es como una ventana abierta que donde los hackers pueden entrar. Entonces yo estaba así como que ya empecé a recibir correos, empecé a recibir llamadas y todo y pues yo antes de que llegaran las llamadas, yo ya estaba tratando de resolver el problema. Estaba hablando con unos técnicos, los técnicos eran unos nerdotes que no sabían mucho, no me ayudaban o me ayudaban hasta cierto punto. Había dos técnicos, tuve que hablar con tres, tres, tres técnicos y uno de ellos sí era el de plano, el bien sangrón y todo y bien difícil de trabajar. Entonces total, el hecho es de que yo tenía que encontrar ese archivo escondido por entre 15 mil archivos que había, entre 15 mil archivos, o sea, era un código que haz de cuenta que el hacker metió sus cosas y haz de cuenta que te dirigía a una página de HCBC, si no me equivoco, o de Citibank. Entonces te pedía información de crédito, entonces ellos, tú podrías meterte y, ah, pues voy a meter mi información, no sé por qué razón o cosas de ese tipo y pues obviamente obtenían tu información. Entonces, eso era el riesgo. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? A veces no nos damos cuenta que hay ciertos detalles en nuestra vida que dejamos esa ventana abierta, ese pedacito para que el enemigo entre y nos robe o nos detenga, nosotros poder ser exitosos a seguir con nuestra vida diaria. Entonces, es muy, muy importante que nosotros empezamos a fijarnos en los detalles, porque imagínate, entre 15 mil archivos había un archivo, ese archivo, uno solo, chiquito, que no pesa nada, fue el que abrió la puerta y por ende, pues lastimó, o sea, obviamente era tiempo que clientes, pues clientes están recibiendo sus clientes, entonces era tiempo perdido. Era tiempo en la que, pues no podías hacer mucho y yo, pues estaba haciendo lo posible para hacerlo de volar. Ahora, la segunda parte es de que yo me empecé a hacer como que, ay, señora, ayúdame a tener paciencia, de poder resolver esto conforme a tu gloria y todo. Entonces, total, este, eh, y no funcionaba y hablé con un técnico y hablé con el otro y ya para cuando estaba con el último, es que, le dije, este, me fui al baño, ahí me puse a orar y le dije, señor, te cedo el control, te cedo el control de esto, de esta situación, solo tú puedes hacerlo, no yo, no el técnico que está hablando, solamente tú. Entonces, ya para el tercer técnico me dijo, tu cuenta ya está restaurada y yo dije, ah, gloria a Dios, él es el que me ayudó, él es el que me sacó adelante, pero el punto también es de, aparte de encontrar el problema, encontrar cuál es el punto y arreglarlo, obviamente, tomar el control nosotros de, es que es cederle el control a Dios. Esa es la segunda parte importante, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para, si realmente nosotros queremos ser exitosos, es cedérselo a él y, aparte, cuando se resuelva, darle la gloria a él, ¿sí? Entonces, dale, ey, tú lo hiciste, no fue por mis fuerzas o mi inteligencia, fue por, por ti. Entonces, espero dejarte con estos dos pensamientos en las que debemos empezar a buscar en qué es lo que estamos fallando, este, esos detalles chiquitos donde Dios no, no puede trabajar ahí, porque hay ese detalle y el enemigo se anda metiendo y anda haciendo sus hazañas y luego, segunda, es ceder el control a Dios, cedérselo totalmente, libremente, para que Dios pueda actuar conforme a su voluntad. Así que, Dios te bendiga y ya no va a haber, este, ¿cómo se llama? Fackers en la página, ya actualicé todo, entonces, así que no va a haber ningún cierto problema. Bien, Dios los bendiga, chao. ¡Gracias!